... ¿Qué le parece más pelear a Santorito Tadeo? Te voy a hacer por con mis amigos, ¿acuérdense que yo soy el nudo 2021? ¡Es Jesús Tomás, señor! ¡Quieres, Fernando! ¡Puértese bien! ¡Quierenlo! Acuérdense, mis amigos, yo soy uno de los civilizadores de Morena en Aguascalientes. Si háganme conocen, el aspecto político de Nora y Fernando Pérez Barbosa. Éramos del PRD y nos salimos del PRD. y estábamos unidos, me da mucho gusto, toda mi vida yo echargo coraje, yo los ayudé, yo los apoyé, todo lo que ellos ocupaban, todo lo que ellos necesitaban para tener a morrer en Aguascalientes, yo me encargué de llevar todo, de tener todo y gracias a Dios le doy por la vida que tengo, de verdad, créanmelo, me da mucho gusto hacerlo público, como usted como ha sido siempre, yo soy uno de los iniciadores de morrer en Aguascalientes, me da mucho gusto hacerlo público y acuérdense, acuérdense, ahora estamos con la con Marcelo Ebrard, de un río después de la voz, estamos con el candidato de Aguascalientes, ya ahora estamos con Marcelo Ebrard, de un río después de la voz, vamos a tener un presidente maravilloso, todos los dos de la organización, un río después de la voz, con Marcelo Ebrard, de un río después de la voz.